Uy, 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 no gira nada, no gira nada Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video Como ya saben hace unos días han sacado la nueva actualización de BeamNG 0.25 Y en esta ocasión, y bueno como siempre hacen nuestros queridos desarrolladores del BeamNG Pues nos han traído una actualización super cargada de nuevo contenido Y uno de los más importantes es este que están viendo por aquí El nuevo super deportivo, vale, el nuevo coche que tenemos en el Beam Y es este super deportivo que se llama Civetta Cintilla, vale, es italiano Y que bueno, sería un poco el sucesor, vale, más moderno del Civetta Volide, vale Es el antiguo, pues digamos, super deportivo que teníamos del Beam de marca italiana Y este sería pues el nuevo coche que nos han traído La verdad que se ve súper guapo, o sea, es espectacular A mí me flipa la parte de adelante, o sea, es una locura el coche Y una de las cosas más chulas que tiene este nuevo vehículo Es que como verán, pues tenemos botones, ahí los están viendo Para levantar las puertas, vale, que se pueden abrir algo tipo Lamborghini, vale Tal cual es como estilo Lamborghini Y como ven, abrimos las puertas del coche Nos metemos dentro y el interior Que la verdad también chicos, hay que decir que está bastante chulo Ahí los están viendo Por cierto, los botones de aquí Que también los han puesto, pues bueno, que podemos pulsarlos, vale Por ejemplo, luces de emergencia, freno de mano Un par de botones que la verdad que se agradece como siempre Y diría que ahora las puertas, vale, le damos aquí para cerrar las puertas Esta de aquí Y vamos a ver qué tal este Civetta Cintilla Aparte de este coche que ya, hombre, ya esto es bastante, ¿no? Pues también han metido muchísimas misiones nuevas Han cambiado las físicas del juego Han cambiado la IA, vale, también el tráfico Aunque ahora se ha quedado de chocar aquí Pero yo les digo que han cambiado el tráfico Y por ejemplo, ahora, vale La policía puede perseguir al resto del tráfico Aparte de nosotros mismos también Pero la policía puede perseguir de manera aleatoria A otros vehículos Ya que estos van a tener roles, vale Van a tener diferentes roles Entonces pueden haber, por ejemplo, vehículos que sean sospechosos Y los de policía, pues obviamente van a ir a perseguirlos Aquí están viendo el Civetta Cintilla La verdad que se oye muy chulo Una pasada, está súper guapo Y vamos a conducir un poco Y a ver si con suerte Conseguimos que, pues bueno Algún coche de policía, ¿no? Persiga a otro de manera aleatoria Ya les digo que es algo random No es que tenga tampoco mucha frecuencia Pero bueno, si conduces durante un rato Pues lo llegas a ver Así que vamos a ver si nos encontramos con uno Fíjense, chicos, porque se oyen sirenas Y tiene pinta de que la policía Justamente acaba de atrapar a alguien aquí Que debe ser este Brook el Bastion Así que es lo que les digo O sea, la policía puede De hecho lo está chocando ahora mismo La policía puede aleatoriamente Pues perseguir a los coches Que le parezcan sospechosos Hay otro policía ahí que se ve Chocado al fondo Así que Debió haber una persecución policial Hace no mucho, ¿no? Y a mí realmente me estarán... Bueno, espérate que ahora me persiguen a mí, ¿tú? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Me habrán multado a mí? Te han arrestado Infracciones Exceso de velocidad Carrera ilegal Choque contra vehículo policial Pero si se chocó el contra mí Encima me multan por eso Pero bueno, esta es otra de las cosas Que han metido, ¿vale? Y es que aparte de... Por cierto, el policía quedó, la verdad Totalmente destrozado Aparte de perseguir a la... Bueno, a otros vehículos de la IA También te pueden perseguir a ti, obviamente Pues me pondrá una multa Por dicho motivo Mira, ven Encendió las luces La sirena Y ahora pues me parará Y me pondrá pues multa Por conducción temeraria O por... Mira, conducción en dirección contraria Pues por meterme en el carril contrario Y me pone... Me pone multa También quiero que se fijen En la deformación que tiene este coche Porque es una locura Lo que... Bueno, como se parte, ¿vale? El coche se parte a la mitad Cuando tienes un impacto así Muy grande Así que vamos a intentar Pillar a velocidad Si la policía nos deja Creo que están persiguiendo ahí A alguien Vale, espérate Porque ya me choco yo mismo Vale, a ver si me sale aquí Lo que les comentaba Miren, 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 miren El coche se parte a la mitad Como si fuera Un Formula 1 Mira, mira Y en llamas y todo O sea, el coche se puede Desprender, ¿vale? En dos mitades Y de hecho Bueno, 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 bueno La que se acaba de armar aquí Con el tráfico De hecho, si yo tiro De esta parte A ver si puedo Tirar de algún sitio Por ejemplo, de aquí Que sea del chasis Ven, o sea Puedo arrancar La otra parte del coche Y se puede quedar Hacia la mitad Es una locura O sea, el nivel de De detalle, ¿no? Que le han puesto este coche Es bestial O sea, es una Una pasada A mí diría que No sé si es el que más me gusta De BIM Pero desde luego Que está en mi Top 3 de coches favoritos Porque, no sé Es una pasada Todos los detalles Que tiene Y a nivel estético También, pues Está brutal Otra de las novedades Súper importantes Y súper guapas Que han metido En este parche Es el modo garaje Ya por fin Tenemos de vuelta El modo garaje En el BIM Y esta vez Súper renovado Como están viendo Por aquí Estamos en una especie De nave industrial Así Y bueno En este nuevo garaje Tenemos un montón De opciones distintas ¿Vale? Y nuevas Que nunca habíamos visto Como por ejemplo La posibilidad De controlar Las luces De este garaje Ven que Puedo desactivar Todas las luces Que hay en el garaje O activar por ejemplo Solo las de un lado ¿Vale? Solo las del lado izquierdo Derecho El que más me guste ¿Vale? Y también pues Obviamente Podemos controlar Las luces del coche Antinieblas Luces de emergencia Como ven Tenemos un montón de cosas Y luego esto de aquí Que nos sirve Para controlar Los distintos ángulos Con los que podemos Modificar nuestro coche ¿Vale? Podemos hacer una vista superior De cualquier lateral O lo que sea Y luego por aquí Pues el mismo menú Bueno es como el menú De configuración Que tenemos actualmente Del coche Pero pues puesto así Con estos botones Y tal Para que podamos ir Configurando nuestro coche Y cambiándole las partes Según Pues nosotros Quedamos más conveniente ¿No? Y bueno Este es un poco El modo garaje Luego por aquí Tenemos ¿Vale? Un botón Una opción Que pone probar Y en el cual sale Una pequeña Cinemática Se podría decir En el que el coche Como que sale el garaje ¿Vale? Y ya nos mete Directamente en un mapa Que en este caso Creo que es el mapa De El grid map ¿Vale? El mapa así Como por defecto Pero la verdad Que eso también No sé Como que me da a pensar Un poco En lo que puede pasar Con ese modo garaje No en un futuro A ver si Terminan haciendo Aquello que les comenté De que puedas entrar O sea Ir tú por el mapa Y entrar en un garaje Cualquiera Tunear tu coche Y volver a salir En el mismo mapa No que tengas que estar Viniendo aquí Al grid map Porque obviamente Es un poco extraño Y bueno Otra novedad Que también tenemos Es la actualización En el sistema De luces de policía Como ven Tenemos dos versiones Esta que sería Como la más antigua ¿No? Con estos platitos Girando alrededor De cada una de las luces Y luego tenemos La versión nueva Que serían estas luces Más modernas de LED Incluso estas de aquí Pequeñas Que la verdad Que le dan bastante Realismo Así que bueno Son novedades ¿Vale? Que han implementado Como ven por aquí Tenemos también Un sistema de Radar Y tenemos un portátil Como si fuéramos Ahí auténticos Pues hackers Del CSI No sé Y bueno Entre otras novedades Que también podemos Destacar de esta nueva Actualización Tenemos el Bueno Un cambio A los coches De competición De rally Ya que tenemos Esta Pues bueno Esta palanca De cambios Y el freno De mano Como están viendo Así muy Estilo rally Y también El dashboard ¿Vale? De los coches Que ha cambiado Bastante Los coches así De carreras Ya que nos han puesto Uno que es digital Y que además No solo eso Sino que se puede Configurar a medida ¿Vale? Porque si nos vamos Aquí al apartado De configuración Del vehículo Y vamos a la parte Del interior Como ven Nos aparece La pantalla ¿Vale? La pantalla Y podemos nosotros Poner lo que queramos Aquí dentro ¿Vale? Podemos cambiar Por ejemplo Aquí tenemos La gasolina El agua El aceite Podemos quitar esto Y podemos poner Yo que sé La presión de los neumáticos O cualquier otra cosa La verdad que está Súper guay Y te deja Ya les digo Modificar muchísimas cosas O sea por ejemplo Podemos poner Aquí sería Abajo en el centro ¿Vale? Luego tendríamos Por ejemplo Arriba a la derecha Entonces vamos a cambiar En vez de Yo que sé En vez de la gasolina Podemos poner Check engine ¿Vale? Por ejemplo Entonces como ven Ahora cambiará Y nos pone Check engine false Que es básicamente Que bueno Que no hay No hay ningún problema ¿No? Con el motor Y bueno Ya para terminar También me gustaría Que echarle un vistacito También ¿No? A las misiones Porque han puesto Muchísimas misiones Han dicho que Eran casi 100 misiones Más de 90 y pico Misiones que han metido Nuevas Y como ven Por el mapa Teníamos un montón De puntos nuevos Que nos aparecen por aquí Que antes A lo mejor estaba Un poquito más vacío Porque teníamos Nada más que Un par de misiones Y como ven Tenemos misiones Bastante extrañas Como por ejemplo Esta Esta misión Elimina a distancia A todas las palomas Para ganar Un consejo Cambia la visión De la cámara A tu gusto Para calcular El mejor ángulo De tiro Y eso está chulísimo Porque han puesto Como la dirección ¿Vale? A la que haría ir Cada cañón Entonces entiendo Que yo ya Vale Igual Disparé demasiado pronto ¿Verdad? Tiene pinta Porque ahora Se van a acercar Los Wiggions Entiendo que Entiendo que Lo suyo sería A ver Es que no sé Si exactamente Puedo ir A acercarme Hasta ello O si eso sería Trampa Ah no Ahí está Ahí está Ahí le voy a dar Justo a uno Uh Que guapo Te sale aquí La cinemática Vale Aquí tenemos que Cambiar de cañón Así que tendríamos Que haber apuntado No sé si era trampa Acercarnos hasta Los Wiggions La verdad Pero parece que Esta bola Puede ser que se le dé No, sí, sí, sí Esta le da de lleno Es un poco como Jugar a los bolos ¿No? Diría yo Ojo Porque esta es buena Porque le da Uh Esta le dio a todos Solo queda uno Diría Y puede ser que Se ha golpeado Voy a disparar hacia aquí Vale Este ya Ya hemos disparado Solo nos queda un cañón Así que vamos a disparar Por ahí A ver qué tal No sé si llegará la bola Parece que está llegando Parece que sí ¿No? Vale, vale, vale Ahí está Ole, let's go Pues mira A la primera pedalla de oro Muy chulo la verdad Este Este Minijuego Esta misión Tengo que comentarles Vale Que la IA Por lo visto Bueno De algunas pruebas Que he hecho yo también Con otras misiones No es ni mucho menos lenta La verdad O sea No es que sea tampoco La IA más complicada Del mundo Pero Tiene su desafío Tiene su desafío Correr contra la IA Ya que Bueno No se dejan ganar Con demasiada facilidad Eso sí Una vez que les adelanta Sí que se nota Que empiezan a A frenar ¿No? A frenar como demasiado Porque es como que detectan Otro coche delante Pero ya les digo que En principio No nos debería costar Demasiado ganarle Vamos a ver si los pillamos Por aquí Eso sí Hay que tener En esas curvas del túnel Hay que tener cuidado Aquí estoy yendo yo a tope Vale Aquí frena bastante la IA Cuidado Vamos a frenar antes Que él A ver si lo podemos Pillar en la curva Vale Se nos va un poco No te invitas al interior A ver Tal vez fue un poco Culpa mía también ¿No? Vale Y tengo el neumático Pinchado Eso No me mola Vamos a ver si podemos Acabar la carrera Porque el retrovisor Ya sufrió Y como ven Creo que el neumático Si te lo pinché Vale Es larguillo Es larguillo Digamos la etapa Espérate porque el coche No gira muy bien Uy 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 No gira nada No gira nada No No gira nada Madre mía tú Y bueno chicos Esto ha sido Un poco Pues Este resumen ¿No? Un poco de las novedades Que han implementado en el BIM La verdad que estoy Bastante satisfecho Con esta nueva actualización Me mola bastante el coche Me gustan mucho Los cambios que han Introducido Y que poco a poco Pues sigan Mejorando el juego ¿No? Y que no lo tengan Pues abandonado Aunque como ya sabemos Los del BIM Siempre nos traen Pues muchísimas actualizaciones Y nada más chicos Espero que les haya gustado El vídeo Como siempre Les agradecería Si se dejan un buen like Y se suscriben al canal Para ver más contenido De este tipo de BIM Y poco más que decir La verdad Espero que les haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!